Bueno, se armó el baile después. Hoy sí. Aquí la amiga ya está. Regalen la pista, ya fue. Ahí vemos. Ahí vemos. Bueno, hoy sí, pues, armó todo este parrandón apenas en esta tremenda fiesta de la quinceañera. No, pero se oye. Me rompió la fiesta, pues. Ya entró a la pista, pero salió porque, bueno, no me puedo recibir otra invitada. Ya entró a la pista que no va con la parranda. ¡Vamos! 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 Vamos con todo en esta fiesta pues Esto apenas se está iniciando Tremenda fiesta de bailar Les saludo para todos los amigos que ven en programaciones Para que vean que aquí la vivemos a lo grande Bueno pues se armó la parranda Continuamos en esta hora de la noche Celebrando todo este tremendo fiestón Aquí en la fiesta de Jennifer Aquí les sigo mostrando las imágenes Más personas que han pedido a pasarla súper bien Escuchamos Y aquí vemos a la mamá De la quinceañera Doña Angelina Casoche Los Casoche está con todos los poderes por allá también Con todo, con ese bajo El bajito internacional Quiero que no me vuelva a tomar otro traquito Quiero que no me vuelva a tomar otro traquito Que no me vuelva a tomar otro traquito Que no me vuelva a tomar otro traquito Que no me vuelvo a tomar otro traquito En cámaras, edición hermosa, narración también. 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 Como en cámaras, edición hermosa, Field Inca стол, en cámaras, edición hermosa, Andan regalos aquí los amigos pues No están listas ni ajustas Este amigo está regalos por aquí en estos momentos También está otra chica que no quería bailar Ahora nadie la saca de la pista Esto se armó pues Y lo importante es que Don Catocho no ocupó bailaduras Este amigo es todoterreno Ahí está el solito pandeándose con ese bajo Bajista internacional ¡Bajista internacional! Estrele Cantando con mi hija la paz y maleta de Las calles de la pared que te salen En la Qi y manta de tu piel Cantando con mi hija la paz y maleta de En los tópicos meditamonos Unba a los meses en el sol En los tópicos meditamonos Unba a los meses en el sol Bajista internacional Bajista internacional Bajista internacional Bajista internacional Pachanga Palabra que se convierte Desde ahora en adiviana Bueno, aquí tenemos a este amigo Que se anda bien regado Lo que pasa es que la chica Me tapa Vamos a colocarlo Bueno, este paso es nuevo Yo no lo conozco Pero bueno Lo importante es que aquí andamos aprendiendo Nuevas cosas Aquí tenemos a este amigo Que anda regado en la pista también Escuchamos Este amigo se riega en toda la pista Esto es lo bueno Vale, que la compañera aquí anda también no se le queda atrás Un saludo Bueno, otra chica mal ¡Eso! ¡Eso! ¡Continuamos con esta pachanga, pues! ¡Este conjunto tiene un buen repertorio! ¡Continuamos! ¡Vamos! ¡Bailando! ¡Entrele! ¡Este amigo anda bien aprendido! Bailando, confía en pie, confía en pie. Esa es la que viene ahí, como tal el cabrón es a viejo. En un ritmo tan canciono, que haya hecho popular, para cantar con espalda, y los bajos. Uno, a uno agachadito. Bienvenido. Esa es la esposa del primero que bailó con ella. Me voy a dar el permiso. Del mío, de la piscinera. Del tío. No hombre, aquí hay bailadores, yo no sé por qué usted está ahí parado, amigo. Mírenme. Cuanta hermosura. Báilele ahí usted, amigo. Amigo, báilele ahí. Ya que me voy a bailar, amigo. Éntrele, de todas maneras. Sí, aquí hay más, mire. No hombre, es que el rodeo aquí en otro nivel. Para qué. Se llenó la pista, pues. Sí, aquí hay más. Sí, aquí hay más. Sí, aquí hay más. Claro, sí, aquí hay más. Disfrútalo.